Sawa, Sawa, Mama Sawa, Mama Sawa, Sawa, Mama Sawa, Mama La hora de yo en el barrio Ah, no me haja Ah, no me haja Mestfloor Everyone Ah, no me haja La hora de yo Ah, no me haja El día del barrio Ah, no me haja El día de mi y lesa Ah, no me haja La hora de yo Ah, no me haja Ah, no me haja ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!